Hace mi tiempo, y para no hablar tanto por tuñón, la señora Carolina Gitz, la traductora, me ayudó a hacer un texto que voy a leer. No es muy tumisivo, pero a veces se conviene. Nosotros, los miembros de la RIC, queremos reconocer y valorar el esfuerzo realizado por el gobierno dominicano y la Dirección General de Compas Públicas para impulsionar el desarrollo del Sistema Nacional de Compas Públicas con énfasis en las pymes, las mujeres, los proveedores, sobre todo con la participación de la sociedad a través de las condiciones de pedagogía y el observatorio de ciudadanos de las compas públicas. Estos factos indican la relevancia del tema para cambiar las realidades sociales, la educación y la salud, que son derechos básicos de todos los dominicanos. La realización de este foro y la participación de los distintos actores quienes han dado sus opiniones y experiencias sobre los distintos temas tratados nos indica también que la ciudadanía está interesada en participar y que ha logrado generar un ambiente favorable alrededor del tema de las adquisiciones y la calidad del gasto en sectores prioritarios. Se puede observar que la perspectiva del gobierno está dirigida a ofrecer acceso a las compas públicas, a las micro y pequeñas empresas y a distribuir los presupuestos públicos de manera igualitaria. Lo que hemos visto es un buen inicio, un buenísimo, buenísimo inicio para los cambios sociales que necesitan transformar la República Dominicana en un país de igual oportunidad para todos. Muchas gracias, señores.